Y en el caso de Devani Escobar, la Fiscalía de Nuevo León pide al gobierno federal a proporcionar sus líneas de investigación y personas sospechosas para continuar con las investigaciones, con las indagatorias. Se busca establecer lo sucedido entre el 9 y el 21 de abril, días que estuvo desaparecida Devani, esta joven de 18 años. Por su parte, Mario Escobar, padre de Devani, dio un ultimátum a la dependencia estatal para dar a conocer los resultados. Se les doy ese voto de confianza por estos últimos 15 días. Si ellos, de alguna manera, en esos oficios de colaboración, tienen que volverse a checar todo, pues lo tenemos que volver a hacer. Y te digo, repito, esos son mis últimos 15 días de voto de confianza para el fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero. Gracias por ver el video.